¿Qué es el tesoro Malaspina? Lo que yo creo que es el tesoro Malaspina es la primera muestra de genoma global del océano que está entre Barcelona y Mallorca y entonces Alejandro Malaspina en el año 1794 cuando regresó llegó aportando 8 millones de pesos en las bodegas de las dos corbetas y esto para que os hagáis una idea era más o menos el 25% de todo el capital del Banco de San Fernando que era como el Banco de España de entonces es decir, era una cantidad de dinero muy importante y era un tesoro y yo creo que nosotros también hemos traído un tesoro pero que no se cuenta en moneda ni en euros en euros a lo mejor no queremos contar nada pero que se cuenta en muestras y sobre todo de la colección de genoma del plantón del océano y también de la atmósfera global porque tomábamos muestras de organismos en la atmósfera y tenemos la primera colección de genoma de la atmósfera también entonces esto va a tener aplicaciones en muchos campos y es un sector que está en desarrollo y yo creo que vamos a encontrar aplicaciones de genes nuevos que vamos a encontrar, por ejemplo, en aplicaciones en bioenergía, en alimentación, en farmacia, en biomedicina y detección y esto realmente es el tesoro que hemos portado la revista Nature cuando llegamos, la semana antes de llegar, publicó un artículo que se llamaba así Spain Ship Comes In y entrevistaba a distintos investigadores internacionales para preguntarles qué opinión tenían sobre la expedición Malaspina que no participaban en la expedición y algunos de ellos, por ejemplo, Larry Maiden que es el director de investigación de Woods Hole y el vicepresidente de Woods Hole decía que esta expedición posiblemente era la más importante del siglo XXI y había opiniones de este tipo compartidas por muchos investigadores curiosamente menos uno que era el único español que investigaban un compañero que decía que no sé qué, no sé cuántas y tal pero bueno, en el fondo las opiniones importan poco y lo que importan son los resultados que obtengamos y aquí vamos ya progresando bastante bien porque en el proyecto, con el trabajo que hemos hecho previo de síntesis para evaluar el estado de conocimiento en distintas áreas por ejemplo, son cuatro artículos del proyecto pero esto es un primer gran review sobre cómo funciona el ecosistema microbiano del océano profundo esto es un artículo en Science que sacamos el año pasado y esto es otro artículo en Science que ha salido este año del proyecto de hecho esto es importante estos dos porque aquí hemos abierto la caja de Pandora de cómo se debe de gestionar el patrimonio intelectual de los genes de organismos marinos o sea, no sé si sabéis que se patentan genes ahora mismo 40.000 de nuestros genes están patentados 40.000 genes humanos están patentados hay genes patentados de todas las especies más importantes de agricultura salmón, muchos otros pero también hay más o menos 5.800 genes marinos patentados y hasta ahora, digamos, las oficinas de patentes aceptan estas patentes de genes sin preocuparse de dónde viene el organismo, dónde fue tomada la muestra ni siquiera qué organismo es entonces nosotros hicimos un trabajo de búsqueda en bases de datos y demostramos que 10 países tienen el 97% de todas las patentes de genes nosotros no estamos entre ellos y que estos países están apropiando de un patrimonio que en realidad debía ser patrimonio de la humanidad y hemos propuesto que Naciones Unidas cree una autoridad que gestione toda la propiedad intelectual de genes de organismos no solamente marinos sino de todos los genes de organismos, incluso los humanos y que lo haga, digamos, buscando un justo equilibrio entre la recompensa a quien hace el descubrimiento pero también que esto esté disponible para el beneficio de toda la humanidad y no solamente de unos pocos no solamente de unos pocos que necesito y no solamente de uno y no solamente de dos negros no solamente de los genes y no solamente de unos pocos que es parque raralé Gracias.